La Navidad más que regalos es una época para reflexionar, para ver lo que hemos hecho mal y para cambiarlo. Recordemos que en esta fecha lo que festejamos es el nacimiento del niño Jesús, por eso debe haber mucha unión, paz y armonía entre las familias. Les deseo de todo corazón que en esta Navidad la felicidad entre hasta sus hogares y que los llenen de dicha y alegría. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Les mando un beso enorme y un fuerte abrazo y Feliz Navidad les desea su amiga Jimena Mora.